Seguimos con mucho más de la telaraña y de verdad que esta tertulia en comerciales estuvo muy buena. El cantante Valuma, como se les mencionaba en el corte anterior, informó que todo salió bien en su operación y pidió a sus seguidores, hay que decir que se hizo. La ceja, la ceja parece. Se hizo los hilos rusos, no, pidió en una cadena de oración por su pronta recuperación. ¿Y qué tiene el hombre? Ahora que hablando en serio se sometió a una operación en su rodilla para curarle unos enligamentos, lo que lo mantendrá retirado de los escenarios. Aunque mientras tenga un celular en sus manos, seguirá en contacto por sus redes sociales. Veamos entonces algunas historias que posteó el parcero. Ay, qué linda me quedaron. Soy mucho mejor. ¿Vas a ver ahora? Pues a mí. Feliz noche, parceros. Gracias por su mensaje. Pues va a ser la verdad. Yo me he dado un dilema porque no me he bañado en todo el día. ¿A ti? Porque me da perecha. ¿Me baño o no me baño? Bueno, por petición del público, me bañé. Gracias, gracias a todos por estar pendientes. Gracias por su mensaje de aliento. Ha sido un día un poco difícil, con muy poca movilidad, pero me he agradecido, la verdad me siento muy feliz. Me he agradecido que Dios le ponía una de estas pruebas en la vida para salir adelante y volverse muchísimo más fuerte. Así que, muy feliz con todos ustedes por sus mensajes. Tengo una feliz noche. Les voy a contar cómo sigo. Y gracias nuevamente por tanto apoyo. Los amo. No pasa nada. Vamos para adelante, parceros. Chao. El hombre no se quería bañar y lo obligaron literalmente a bañarse, pero si ves algunos ángulos, se parece a Pedro Padilla. Sí, nosotros vemos nuestro Pedro, mira, ahí está, ponte un poquito de perfil, le pego. Nuestro Pedro Padilla, pero ¿cómo es que le hemos dicho de Hayalía? El Maluma de Hayalía. Hermana, jamás viví en Hayalía. Pero ha pasado por ahí. No por nada malo, sino que me queda lejos del canal. Te queda lejos del canal. Haces bien, haces bien. No, mira, debe ser muy doloroso el tema de operarse una rodilla y más cuando este muchacho es hiperquinético, que se la pasa de gira en gira, de avión en avión, bueno, de avión en avión no, en su avión de vuelo en vuelo, diría yo. Que no es lo mismo hacer la aduana, la colita en el aeropuerto. Que además debe de tener una cama riquísima en ese avión, súper cómodo. Pero, ¿qué pasa, Pedro Padilla? Estamos hablando de la operación. ¿Por qué tú te pones a hablar de la cama de Maluma? Bueno, pero ¿cómo llegamos a la cama? A lo mejor tiene una cama rica en el jet que tiene, que no pasa trabajo como uno cuando va en esos vuelos, ¿sabes? Con el asiento aquí. Ay, es la envidia. Pero lo que sí te puedo decir es que es un muchacho que en el 2018, bueno, viajó de punta a punta todo el globo. ¿Y dónde me dijeron el monopatín cuando se bajaba de cada avión? ¿Qué pasa, Maluma? En el tema. Entonces, a lo mejor, tanta actividad, posiblemente aquellas actividades, digamos, extracátedras que podía realizar, no sé, los partidos de futbolito que hacen los cantantes, previo a algún tipo de concierto, las correderas. Los meniscos es una enfermedad propia de los jugadores de fútbol. Sí, y también hay que recordar que él es bailarín. ¿Es bailarín? O sea, a lo mejor tiene una lesión en los meniscos. Chayande tiene una de platino. Chayande tiene una de platino. Baila mucho en sus shows y siempre uno le tiende como a afectarte la rodilla. Por ejemplo, yo en mi caso tengo esta rodilla lesionada y también tengo que operarme. Pero te voy a decir una cosa, se ve muy bien para estar lesionada. Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que los meniscos no se ven mucho. Ah, ok. No, y el tema es que la novia tiene que cuidarlo muy bien y... Pero si no se quería ni bañar, ¿no estás escuchando? Claro, pero mira y... Nanay de aquello. A propósito de que hablamos de los meniscos de Kerley Ruiz, recuerden que estamos en campaña. ¿En campaña? Ah, sí. Hoy traje otros, mira. Los zapatos hay que abrirlos en la parte de adelante. Ay, para, para, porque Wilber me quiere ver los pies. El público quiere ver los dedos de Kerley Ruiz. ¿Qué esconde Kerley Ruiz? ¿Qué esconde? Voy a ponerle como el de... ¡Qué oscuros dedos tiene Kerley Ruiz! Tú eres como fetichista con los pies. Sí, soy. Tendrá los dedos del chupacabra. No se lo pierda que hasta la próxima semana tendremos eso acá en Chica al Día. Yo te mostraré a los míos, pero tengo unos horcones. No, de verdad, no estamos interesados en verte los pies, Pedro. No. No, la verdad. No. El cantante Nacho dio unas fuertes revelaciones sobre su pasado político cuando se le señalaba de ser adepto a la revolución, pues Nacho negó haber sido chavista, aunque se aceptó que más de una vez se embelesó con algunos discursos del fallecido excomandante sobre el anillo de seguridad que el gobierno le mandó al aeropuerto a recibirlo cuando llegó a Maiketía. Nacho aclaró que eso lo hace el régimen para cuidarlo porque cualquier cosa que le pase se la adjudicarían a ellos. Nacho finalmente aclaró que nunca votó por el chavismo. Esto lo hizo en una reciente entrevista que le dio al periodista Jaime Bailey. Muy bien. Sí, yo creo que hay que cuidarlo, pero le voy a decir al gobierno y a todos los gobiernos, hay que cuidar a Nacho, a todos los artistas y a toda la población. A todos los venezolanos. Porque el señor Nacho es un ciudadano venezolano, al igual que todos nosotros. Entonces yo creo que debería también hacer ese mismo esfuerzo para cuidar al resto de la población. Eso hace un verdadero Estado. Cuida a todos sus ciudadanos. ¿Te quedó bonito eso, Wilma? Yo creo que cualquiera en este momento se puede sentir con mucho miedo, con mucho susto, cualquiera de los que estamos fuera del territorio venezolano a la hora de pensar en regresar a hacer algún tipo de actividad dentro del país. Y no es por nada malo, sino que existe una descomposición y precisamente impulsado por un gobierno revolucionario que ha fomentado el odio, que ha fomentado la mentira, que ha fomentado la agresión. Y cuando este tipo de artistas que se han pronunciado, y entre tantos puedo mencionar a Nacho, a Danielita Alvarado y para usted de contar, en la Asamblea Nacional, en el pleno discurso del Día de la Juventud, pues aquí es donde de repente muchos podrían señalarlos, podrían criticarlos y podrían amedrentar en contra de ellos. Entonces creo que una de las cosas que tenemos que tener todos los venezolanos con ciencia es que nadie... Y usted se dan su monólogo aquí en el programa. Sí, nadie tiene derecho a faltarle a la vida de un compatriota, de un ciudadano venezolano. El análisis del discurso de Pedro Padilla. Y no fui a la Asamblea Nacional. Al regreso, no, no, no. No se vayan que hay más de Pedro Padilla. Al regreso. Bueno, y tenemos una super noticia, una primicia y una exclusiva en nuestro programa porque ya nació la hija de la hermosa Karina Brown, Isabel Cristina. Y les tenemos las fotos en exclusiva de su madre con la princesa recién nacida. Y estas niñas están hermosísimas. Ahí está. Por supuesto que esas familias están de celebración porque nació por fin este retoñito. Nosotros tuvimos a Karina hace algunos meses aquí en el estudio con su fundación apoyando en el mes del cáncer de mamas. Y la veíamos con su barriguita, tenía seis meses. Pues ya nació entonces la hermosa Isabel Cristina. Va a estar muy confundida la niña porque cuando vea a la tía y a la mamá decís, bueno, ¿cómo es esto? Tengo dos mamás. ¿Cuál es mi mamá? Sí. Y que paradójicamente Alexandra era la que tenía mucho más tiempo de relación sentimental, en este caso con Adrián Delgado. Karina, pues tenía mucho menos tiempo con su pareja. Se casa primero Karina, todos esperábamos que era Alexandra la que se casara primero. Y fíjate que la primera que tuvo bebé, en este caso fue Karina. ¿Es más fértil el esposo de Karina? No, yo creo que se están cuidando los otros. Se están cuidando y ya tienen muchos años de relación y todo el mundo quiere matrimonio, el anillo y no pasa nada. Pero mi pregunta es, ¿será que las gemelas sienten todo, Alexandra? ¿Sentiría todo eso que te pasa en el embarazo, los antojos, los mareos, las náuseas? Es probable. En algún momento, de hecho, tuve la oportunidad de preguntarle y me dice, mira, sí, es como raro porque había momentos donde me daba como un poquito de acidez. No me provocaba de repente inducirme el vómito porque no tenía náuseas. Pero entonces, de repente, me provocaban comer cosas un poco locas. Que bueno, que dentro de las locuras, recuerden que Alexandra es una mujer que se cuida extremadamente en la comida. Te puedes cuidar, pero si te dio hambre, hay que comer. Sí, pero entonces es algo así como que me provocó una pasta con salsa de tomate. Bueno, está bien. Que no es tan loco, pues. Pero mira, al cuerpo hay que darle lo que pide. ¿Usted no le da a Pedro Padilla el cuerpo lo que pide? Es verdad. No, a veces intento darle. Pero porque le da de más. Pedro, porque le da de más. Y tenemos dos obras de celebración de estas gemelas, no solo por la llegada de Isabella Cristina, sino porque Alexandra recibió dos nominaciones como mejor actriz al premio más prestigioso del teatro venezolano, el Marco Antonio Tedgui, por su actuación en las obras El Amante y Mi Encuentro con Monroy. Ambas obras celebradas por la crítica y el público. Desde aquí, por supuesto, nuestros mejores deseos a las gemelas Brown. Que sigan los éxitos. ¿Saben ustedes por qué se llama el premio más importante del teatro hoy por hoy, Marco Antonio Tedgui? ¿Por qué? Porque fue un actor del grupo Autoteatro que murió en escena en los años 80, a principios de los años 80, en la obra Eclipse, en la Casa Grande, pues hubo un accidente, hubo un percance y salió lamentablemente fallecido en ese accidente de manipulación de un arma. Marco Antonio Tedgui. Me imagino la reacción de la gente, ¿no? Oh, terrible, fue aquello. Otro día se los cuento, pero les quiero decir que con esa película, esa película sirvió de argumento. Ese hecho sirvió de argumento para una película que se llamó Homicidio Culposo. Sí, de hecho, ahí trabajó tanto en la obra como en la película Julie Restifo. Todo el equipo. Todo el equipo del grupo Teja, del grupo Autoteatro, fueron los que interpretaron la película. Hacemos una pausa y ya venimos con más. ¡Suscríbete!